Muy buenas noches. Es un gran honor estar aquí, pero sobre todo es un gran honor que ustedes estén aquí. Es un gran honor que nos estén viendo en las casas de los costarricenses, la gente que se está conectando por redes sociales y por Canal 13. Hermanos y hermanos de nuestro gran hogar al que llamamos patria, las puertas de este hermoso recinto nos acaban de ver entrar de la mano con el futuro de Costa Rica. Señoras y señores diputados, miren a los niños que tienen junto a ustedes. Querido pueblo costarricense que en este momento nos observa, miren la infancia que hoy se reúne con nosotros y nos honra con su compañía. Ellos son el futuro de nuestro país. Por ustedes, niños, hoy rendimos cuenta de nuestros esfuerzos al pueblo costarricense, pero también es por ustedes que vamos a proyectar la Costa Rica del futuro que va muchísimo más allá de los primeros 100 días de un gobierno. Lo que hacemos hoy nos define. Como individuos y como país, las voces de la Costa Rica del mañana nos preguntarán qué hicimos hoy en nuestra época, con cuánta urgencia, pasión y entrega. Asumimos el mandato de un pueblo ansioso de respuestas, ansioso de un porvenir que le pertenece y que se merece. Tengo la firme convicción de que en ningún país se puede soñar con el futuro si por las noches su gente vive desvelada por el hambre y la incertidumbre. En tiempos como los actuales, complejos que son, a veces difíciles de entender y cuando las soluciones se pierden en mares de confusión, el liderazgo ejercido con una verdadera visión de Estado sabe trazar rutas a través de la oscuridad. Los costarricenses merecemos rutas claras que arrojen luz sobre el camino para encontrar las mejores soluciones posibles. Por eso, hemos establecido nueve ejes de trabajo. Primero, el eje de la lucha frontal contra la pobreza y la reducción del costo de la vida para generar una prosperidad compartida. Ese es un compromiso que asumimos con el país y que no abandonaremos a pesar de las dificultades en el ámbito internacional. No pretendo, costarricenses, engañarlos. La inflación, el aumento de los precios de los alimentos, de las materias primas y de otros muchos productos a causa de, entre otras cosas, la guerra de Ucrania y otros factores. Eso se extiende como una sombra, como una amenaza a la calidad de vida de las personas en todas las naciones del mundo y Costa Rica no es la excepción. Sin embargo, la Ruta del Arroz es una de las iniciativas que llevamos adelante con aplomo y decisión, sabiendo que iba a haber resistencias fuertes, pero con la convicción de estar incidiendo en el alimento que ocupa un lugar central en las mesas de las clases menos favorecidas de esta patria. Redujimos los impuestos de importación del arroz de un 36% a un 4% para el arroz pilado y a un 4% para el arroz con granza. Para todos los importadores por igual, sin privilegios, sin monopolios. Y al eliminar la injusta fijación de precios del grano, estamos pensando precisamente en los más pobres de este país. También pensamos en los más pobres cuando emprendimos una acción de política pública que se había retrasado por décadas, cuando firmamos el decreto de homologación o reconocimiento de los registros sanitarios de los medicamentos aprobados en el exterior. Al eliminar esas trabas burocráticas, todos los importadores que quieran podrán traer al país medicamentos a precios más competitivos. Luchamos contra los monopolios que les imponen precios excesivos a los costarricenses. También sabemos, compatriotas, que el precio de los combustibles es una de las cargas más pesadas precisamente porque nos afecta a todos. Empresarios, importadores, exportadores, transportistas, trabajadores, públicos y privados, la familia que compra el diario en el supermercado, la señora que va a la pulpería. Todos y todas sentimos los efectos del alza del combustible. Por eso, propusimos y propondremos a la Asamblea Legislativa un tope al precio de los combustibles. Inyectaremos los recursos que sean necesarios para que la gasolina supermercada no suba de más de 950 colones, la Plus 900 y el Diesel 873. Con esto, le daremos la máxima estabilidad posible a los costarricenses contra los efectos de la guerra en Ucrania. Sabemos que la mejor protección contra la pobreza es un trabajo digno. Por eso, ahora sí estamos dándole vida al Sistema Nacional de Empleo y de la mano con el sector productivo. Vamos a reforzar programas y crear otros al servicio de las comunidades y de las personas. Un ejemplo nada más es que vamos a destinar los 2.500 millones de colones que recuperamos del bono proteger para mejorar la infraestructura educativa y la obra pública, generando ingreso temporal a cientos de familias en Guanacaste, Limón y Punta Arenas. Esto lo haremos con un programa de obra comunal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que además ya estamos reforzando para coayudar con talento humano la inserción de las mujeres y los jóvenes del país al mercado laboral. Además, destinaremos 20.000 millones de colones que nos permite usar la regla fiscal y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Usaremos eso para llevar asistencia a personas del país que están identificadas dentro del rango de pobreza para que puedan llenar sus necesidades básicas de alimentación. La eliminación de las tarifas mínimas que cobran los colegios profesionales, la intervención del Senado, la eliminación de los subsidios al asfalto, son también parte de la ruta que nos da armas para bajar el costo de la vida, especialmente para los que tienen menos. Las instituciones bien gestionadas también impactan la calidad de vida. En octubre tendremos una rebaja de las tarifas eléctricas, lo que ayudará a contener el aumento del costo de los productos y servicios que todos consumimos. Les va a rebajar el recibo de la luz a los hogares. Esta rebaja es posible producto de que el ICE está manejando nuestra energía renovable y exportándola a Centroamérica. Esto le permite al ICE generar ingresos que van directo a los abonados en forma de un recibo eléctrico más bajo. La lucha de este gobierno contra los monopolios privados ya está impactando positivamente a las personas. La semana pasada, como respuesta al estudio presentado por el MOP, la Arecep anunció una fuerte rebaja en el servicio de revisión técnica vehicular de casi un 50%, lo que significa que en lugar de pagar 16 mil colones, los usuarios usarán 8 mil, gastarán únicamente 8 mil colones. Para construir la Costa Rica del futuro, también necesitamos impregnarnos de la urgencia para tomar las decisiones que se deben tomar en el momento justo y hacerlo. Sobre esa convicción se apoya el eje de la producción y la generación de empleo. Contra los cuellos de botella burocráticos, estamos agilizando todos los procesos y levantando las barreras innecesarias para que el gobierno deje trabajar a las personas que deseen emprender su negocio o expandirlo. Se acabó el no se puede y la tramitología. La reforma del sistema de banca para el desarrollo es una ruta primordial para la inversión y para emprender. Honraremos el espíritu emprendedor de nuestro pueblo con una verdadera banca para el desarrollo que aporte el capital semilla que necesitan las ideas productivas y novedosas. Señores diputados, yo sé que ustedes quieren eso para Costa Rica también. Apoyen esa reforma legal. Por medio del decreto para la homologación de agroquímicos y de medicamentos, disminuimos los atrasos en regulaciones de productos fundamentales para nuestros cultivos y para el bienestar de los costarricenses, que por años, de años, han tenido que esperar el registro de productos ya aprobados, autorizados y utilizados en otros países, con visto bueno de instituciones internacionalmente reconocidas como muy rigurosas. Amigos y amigas, tomar acciones en una democracia como la nuestra y generar un cambio real en la vida de las personas, indudablemente no es fácil, pero requiere de escuchar a la gente. Escuchar, siempre escuchar, ese clamor, ese clamor que nos habla desde la raíz de nuestro ser costarricense, como lo hacen los pueblos indígenas, a quienes hemos escuchado también y ya empezamos con acciones que buscan dejar atrás la exclusión y el olvido de los costarricenses originales. Por eso, firmé una directriz que declara de interés público la Mesa Técnica de Asuntos Indígenas, para abordar y solventar los problemas en conjunto con las poblaciones de ellos mismos, y asumir el compromiso de construir por fin y al final una política pública para pueblos indígenas que sea debidamente consultada con los líderes de los 24 territorios de pueblos originarios en el país. Por eso mismo fuimos a Cruzitas, para sentir y palpar directamente lo que sienten sus pobladores. No queríamos que nos contaran o vernos atiborrados de informes tras informes que no recogen ni las impresiones ni las realidades de los pobladores de Cutris. En los meses venideros, y luego de que se resuelva el laudo sobre este caso, vamos a proponer la ansiada ruta para Cruzitas. Por eso también fuimos a Guanacaste, no solo a celebrar la tradicional anexión con un consejo de gobierno. Durante tres días, nuestros hermanos guanacastecos nos recordaron que la preservación de nuestra cultura y valores va de la mano de llevar el desarrollo a las costas, a las llanuras, a las montañas, a los sitios más alejados del país. Por eso fue ahí que hicimos el lanzamiento de la plataforma informática del Sistema Nacional de Empleo, que le permitirá a las personas recibir una asistencia integral en la búsqueda de trabajo. Es decir, no solo como mediadora entre los trabajadores y las empresas, sino que la misma plataforma les permite recibir orientación en sus competencias y habilidades, además de la formación y capacitación en áreas fundamentales en el mercado laboral del mundo moderno. Esa visita nos permitió presenciar cómo la educación dual está transformando vidas, tal y como nos lo contaron los mismos estudiantes del primer programa de este tipo destinado a la formación en el sector hotelero. También fuimos testigos de cómo los inversionistas extranjeros creen firmemente en el potencial de nuestra fuerza de trabajo y que el buen ambiente de negocios que como país impulsamos les va a permitir invertir y contar con las habilidades que ellos necesitan. Por eso no están dudando en emprender grandes proyectos turísticos o en traer sus embarcaciones para disfrutar la belleza natural de nuestras costas y la calidez de nuestra gente. Así llevan desarrollo y mayores oportunidades a esas zonas costeras y rurales a las que nos debemos, sin perder, obviamente, lo que está en el ADN de los costarricenses, que es la sostenibilidad ambiental. De hecho, embarcaciones extranjeras de todas partes ofrecen sus servicios turísticos en nuestro país. Hoy, gracias al decreto de charteo que firmamos, Hace poco, el Estado se beneficia con un 2.5% de los ingresos recibidos por las embarcaciones al brindar sus servicios en Costa Rica. Se espera que para el quinto año de funcionamiento, esta actividad nos va a generar 20 millones de dólares a la economía local de los lugares que lo necesitan. Ese transitar por Costa Rica del que les he estado hablando nos llevará pronto a Limón, en el marco del Día de la Persona Negra de la Cultura Afro-Costarricense. Vamos a ir a escuchar en las voces vivas de los limonenses sus necesidades y propuestas, porque ningún rincón de esta tierra que nos abraza desde la cuna debe ser relegada al olvido y llevaremos propuestas concretas también a Limón. Asimismo, emitimos el reglamento de la Ley de Nómadas Digitales, lo que permitirá al fin implementar esa normativa y brindar tranquilidad y seguridad jurídica a los trabajadores de otros países que decidan venir a nuestro país a hacer teletrabajo. Estimamos que cada uno de ellos que se instale en nuestro país inyectará a la economía unos 15 millones de colones cada seis meses, lo que sumaría nuestros esfuerzos por la reactivación económica. El futuro de Costa Rica se esculpe fortaleciendo su competitividad y capacidades tecnológicas. El primer día de mi mandato, le di instrucciones al Ministro de Ciencia, Innovación y Tecnología, así como al Grupo ICE, a su Presidente Ejecutivo, para que hicieran lo que hubiera que hacer para poner de nuevo a la disposición del pueblo las frecuencias del espectro radioeléctrico con el fin de desarrollar la infraestructura que el país requiere en conectividad 5G. Me honro anunciarle hoy a ustedes, pueblo de Costa Rica, que ya está al acuerdo que recuperaremos las frecuencias del espectro que están siendo subutilizadas o no utilizadas del todo por el Grupo ICE, para que las mismas puedan ser subastadas por la SUTEL, tan rápido como la SUTEL lo pueda hacer, que desde mi punto de vista debería ser casi que inmediatamente. Queremos que esa subasta sea abierta para brindar oportunidad de participar a otros potenciales inversionistas en nuestro país a nivel internacional y que los usuarios de la conexión 5G puedan moverse entre los diferentes operadores sin problemas y además que sea una asignación transparente y sin corrupción. En el marco de estos esfuerzos, le dije al ICE que iniciara de manera inmediata, me dicen que el próximo año, con la comercialización de redes privadas de 5G para el uso en la industria y soluciones tecnológicas que requieran altas velocidades para el trasiego de información. No nos vamos a esperar. Así el país contará con mejores condiciones para la atracción de inversiones nuevas y la expansión de las operaciones de varias empresas que ya están en el país, las cuales llevan años esperando esa tecnología. Costa Rica entendió oportunamente que la apuesta más segura siempre es en la educación y que los niños y la juventud son nuestra mayor riqueza, porque en ellos reside el futuro de nuestra patria. Es por esto que el eje de educación y cultura debe permitir que el crecimiento profesional sea también una realidad para las comunidades más alejadas del país. Por medio de una iniciativa del Ministerio de Educación Pública, la UNICEF y la empresa Microsoft, habrá 27 centros modelo que contarán con kioscos digitales que les permitirán a estas comunidades desarrollar las habilidades digitales para que esos niños puedan ocupar los puestos más competitivos en la industria del siglo XXI. De la misma manera, más de 10 empresas ubicadas en el litoral pacífico y en la zona norte del país han formado ya alianzas con el INA para capacitar a más personas de las zonas rurales de este país en educación dual, en carreras de alta demanda en el mercado laboral. Hemos logrado también la matrícula de más de mil personas en capacitaciones de ciberseguridad en todo el país con la intención de contar cada vez con más personas preparadas que ganen bien y que nos permitan evitar los ataques de los que fuimos objeto el presente año. Vamos hacia un modelo educativo actualizado que enseñe y capacite a los estudiantes, pero que también los doten de herramientas de alta demanda en el mercado actual. Esto, gracias, en conjunto con el bilingüismo, son factores que hoy en día nos permiten aportar mayor valor a nuestros futuros profesionales y ser un país aún más competitivo a nivel internacional. Las universidades públicas han sido históricamente promotoras de la formación del desarrollo país en muchas áreas, investigación, arte, diseño e innovación. Por citar solo algunos ejemplos, hoy el país las necesita más que nunca para colaborar y crecer juntos. Que en la autonomía de sus funciones prime siempre, me permito decirles, me permito sugerirles, que prime siempre el bien común del pueblo. En este sentido, estamos sugiriendo a las universidades como parte del acuerdo FES indicadores de desempeño en el uso de los recursos públicos que reciben del presupuesto nacional. Mañana continuaremos esa conversación con las universidades. Actuamos rápidamente también para reducir el costo de alquileres de centros educativos en todo el país con el fin de invertir este dinero en beneficio de la mayoría y más que nunca no podemos permitir que nuestros estudiantes acudan a escuelas y colegios insalubres, inseguros. La ministra de Educación tiene la obligación de priorizar el arreglo de la infraestructura educativa y solventar ese problema de décadas. Si queremos seguir siendo el faro de democracia en el mundo y ocupar una posición de liderazgo, no podemos vivir más con miedo a los grandes retos, como fue el caso durante la pandemia. El eje de trabajo de salud nos lleva por una ruta en la que miramos más allá, mucho más allá del COVID-19. Por supuesto, sin descuidar la atención de ese y de todos los problemas de salud pública. Nuestra niñez, esa, en la que se ha cifrado el futuro del país, no podía seguir esperando la presencialidad en los CEN Sinaí, porque el temor no los va a alimentar ni los va a sanar a nuestros niños. Volvimos a abrir las puertas de los CEN Sinaí, les dijimos a nuestros niños, basta de tener miedo, porque si a algo debemos temer, es a la ineficiencia de nuestras instituciones. Especialmente cuando esa ineficiencia atenta contra la vida misma de las personas. La lista de espera en los hospitales de la caja es un cáncer que literalmente nos está costando la vida de la seguridad social y de los habitantes de este país que deben esperar años, en algunos casos, por una cirugía o un tratamiento. Por fin, la caja tiene una estrategia para reducir las listas de espera a través de la sistematización de las referencias de especialistas, los procedimientos para las cirugías, sanciones por ausentismo, la compra de servicios médicos a terceros y lo que haya que hacer, entre otras medidas. Anunciaremos esta estrategia en detalle en los próximos días. Es muy importante. Una infraestructura sólida y eficiente nos conecta o nos debe conectar como país nos debe permitir establecer lazos en el mundo y nos haría más productivos. Ese es precisamente otro de nuestros ejes de trabajo. Por las carreteras, los puertos y las vías férreas debe fluir la gente y el comercio. El ministro y las instituciones encargadas tienen la obligación de seguir extendiendo y mejorando nuestra muy maltratada infraestructura. También estamos impulsando inversiones urgentes en Caldera, el puerto más importante de Costa Rica en el Océano Pacífico y que nos conecta con el gran mercado asiático así como con el oeste de los Estados Unidos. Vamos a seguir esa ruta. Desarrollaremos y fortaleceremos el segundo programa de la red vial cantonal que une a municipalidades y asociaciones de desarrollo para darle mantenimiento a las calles de los cantones a la vez que generaremos empleos en las comunidades para las personas que se dedican allí en estas actividades. El proyecto Tren Eléctrico Limonense de Carga conocido como el TELCA rehabilitará o construirá sobre las vías ferroviarias entre Moín, Río Frío y el Valle de la Estrella y además construirá 80 kilómetros de vía férrea adicional de Río Frío a Muelle de San Carlos. Eso nos va a permitir llevar el desarrollo social y económico a Limón y a la zona norte. Vamos con con el tren TELCA. El servicio de tren para pasajeros se seguirá expandiendo. Por eso está entre nuestros planes conectar a la huela con Punta Arenas a través de este medio de transporte. No nos vamos a detener ahí. Basta de obras a medio terminar. No les dejaremos a las futuras generaciones las tareas que por falta de voluntad hoy no pudimos hacer. Concluiremos la autopista San Carlos con la ayuda de las señoras y señores diputados que tienen la ley al frente de ellos en la asamblea legislativa. Además terminaremos la ruta 32 a Limón. Hemos conversado con la empresa y el gobierno de China así como con nosotros mismos de que hay que hacer para terminar eso ya y hacerlo bien. El proyecto del corredor vial San José y Cartago que intervendrá 24 kilómetros de vías fortalecerá nuestro objetivo de que los habitantes de este país no pierdan tantas horas de su vida en presas interminables atrapados entre el asfalto y la prisa por llegar a su destino. de una vez por todas costarricenses vamos a hacer el estudio de factibilidad para determinar si la obra del tren o perdón del canal interoceánico es una obra que debamos hacer. así debe ser. La gente luchadora y buena del Caribe espera con los brazos abiertos las oportunidades de desarrollo que traerán la construcción de la Marina y la terminal de cruceros en Puerto Limón. Estamos trabajando arduamente en el eje de seguridad. Por medio de mayor investigación e inteligencia operativa estamos actuando para frenar el crimen organizado que prolifera en las distintas regiones y amenaza la tranquilidad de los costarricenses. Necesitamos bajar los índices de violencia poner un alto a las cifras infames de asaltos y asesinatos. Esto es parte de las iniciativas para volver a reactivar zonas como Limón y Punta Arenas las cuales por años han aportado al país con su extraordinaria cultura costera cálida alegre de gente con ganas de trabajar y progresar. Que los limonenses y porteños puedan trabajar pero que también se sientan seguros en sus propias provincias. Por otro lado el Ministerio de Justicia y Paz ha actuado en estos 100 días contundentemente en la intervención del sistema penitenciario y ha superado por mucho las expectativas del decomiso de teléfonos celulares computadoras armas de fuego otros artículos electrónicos y millones de colones en efectivo dentro de esos centros. Con esto le hemos dado un golpe al crimen organizado que captura con sus tentáculos al interior de los centros penales. En un mes nada más gracias a estas acciones disminuyó en más de la mitad la cantidad de denuncias por estafas en centros penitenciarios según el OIJ. Pero seguimos. Solo existe una manera de acabar definitivamente con este problema. En enero del año 2023 el ministro está comprometido a que no habrá señal celular ni internet en los centros penales de este país. Y más estoy seguro que va a cumplir. en nuestros puestos fronterizos y en las aduanas los esfuerzos deben ser más rigurosos porque tenemos que detener la ola de narcotráfico que sigue afectando a la región. Ante esta realidad nos apoyaremos en tecnologías modernas como los escáneres para determinar los contrabandos de narcóticos en conjunto con personal altamente calificado para frenar a esos criminales quienes no serán tolerados. la seguridad no sólo puede ser en las calles tiene que reflejarse en nuestras aulas niños y niñas en donde ustedes en todo el país así como nos acompañan hoy puedan recibir lecciones sin tener que preocuparse por el acoso el bullying estamos trabajando muy duro con el viceministerio de paz para luchar contra ese bullying en las escuelas y colegios un país tampoco es seguro si las mujeres tienen miedo si tienen miedo de ser acosadas en sus trabajos en sus casas en las calles nuestro compromiso es y será siempre contra el acoso hacia las mujeres en todas sus formas este es un mal que combatiremos tajantemente en todas las instituciones públicas y a través de iniciativas que nos hagan no sólo reflexionar como país pero también que nos permita lograr la transformación para un hacia una sociedad en que nos relacionemos de una manera sana unos con otros estoy a espera del reporte del comité que dirige la señora vicepresidenta ante el mundo Costa Rica se sigue posicionando como un punto estratégico para la inversión a través del eje de relaciones exteriores y comercio internacional estamos creando las rutas al futuro que deseamos el país se ve obligado no sólo a buscar mejores condiciones para la exportación sino también a mejorar su imagen por medio de una mayor competitividad y con eso atraer inversión al país no hemos perdido el tiempo fuimos a Davos a generar oportunidades con las grandes empresas transnacionales para seguir posicionando a Costa Rica como país confiable en donde iniciar y ampliar operaciones es una proposición de valor retomamos proyectos como la integración a la alianza del pacífico fortalecimos relaciones bilaterales con Israel al igual que estrechamos lazos comerciales con Ecuador para la formalización del tratado de libre comercio con ese país también solicitamos el ingreso de Costa Rica al acuerdo de asociación transpacífico que nos conectará comercialmente con Asia y Oceanía esto le permitirá a nuestros empresarios encontrar mayores oportunidades para vender sus productos y que los países de la región puedan enriquecer nuestros mercados con una variedad mayor variedad de sus exportaciones por medio de reuniones con grandes multinacionales como las que he tenido con Intel y Samsung buscamos fortalecer la imagen de Costa Rica como país pionero en la región en cuanto a la actividad industrial y servicios de media y alta tecnología queremos que nuestro país compita en un mercado dinámico y atractivo para empresas multinacionales de gran calado la historia que quiere mejorar hoy las condiciones de sus habitantes la Costa Rica que quiere mejorar esas condiciones y heredar a estos niños una tierra próspera necesita que la impulsen alas necesita alas que la impulsen fuerzas que la ayuden a transitar por tiempos difíciles establecer metas en una estrategia fiscal que dote al Estado de recursos es hacer promesas en el vacío el pueblo nos colocó en este momento histórico para tomar las decisiones que el país ha pospuesto y que de alguna manera no ha querido tomar la estrategia fiscal que proponemos se enfoca en los ejes de ingreso tributario gasto público gestión de la deuda pública y activos del Estado esto vuelve importantísimo nuestro eje fiscal combatiremos la evasión el fraude fiscal y la corrupción mediante la implementación al fin de Hacienda Digital que tiene más de dos años y medio sin haber empezado esto será un hito en la gestión control y fiscalización de impuestos vamos a unir los diferentes sistemas informáticos de Hacienda con lo que también mejoraremos el servicio del contribuyente reduciremos los tiempos de espera facilitaremos el pago de impuestos y mejoraremos la transparencia y los controles fiscales estamos trabajando para que la gente pueda pagar impuestos de forma más fácil vean que creativos queremos recoger la plata y se los hacemos difíciles vamos a simplificar el régimen tributario para quitar como dijo alguna gente en la campaña de manera sabia un montón de impuestos que no recogen nada impulsaremos un proyecto de renta global para que las empresas y las personas paguen sus impuestos sobre la totalidad de sus ingresos en lugar de hacerlo por diferentes cuentas y por separado como pasa actualmente no no se trata de cobrar más impuestos o impuestos nuevos sino se trata de cobrar los impuestos que hay que pagar y que no haya evasión y que se reduzca la ilusión fiscal mientras modernizamos nuestros sistemas estos son parte de los esfuerzos para darle al país la salud fiscal que tanto necesita y que vamos a continuar haciendo pero si quiero ser muy transparente otra acción clave que le vamos a proponer a los señores diputados es la venta de activos bancarios en particular VIXA y el banco de Costa Rica eso nos dará aproximadamente 1.2 billones de colones que podemos usar para reducir la deuda pronto presentaremos al Congreso un proyecto de ley en ese sentido están listos los estoy revisando también el Instituto Nacional de Seguros es una de las empresas estatales más sólidas y creemos que ahí hay un ganar ganar en el INSS si abrimos el 49% de sus acciones si vendemos el 49% de las acciones del INSS para que por ejemplo los fondos de pensiones costarricenses puedan invertir en esa institución en lugar de haberse llevado cientos de miles de millones de colones al extranjero y haber perdido en apuestas que al final del día no están beneficiando a nadie el abrir el INSS es también una manera de ampliar al mercado a estos fondos a personas físicas costarricenses que van a poder invertir en lugares seguros que no comprometan la jubilación de sus afiliados además esa ampliación accionaria nos daría más o menos 590 mil yo espero que más 590 mil millones de colones obviamente diputados y diputadas puesto el pueblo de Costa Rica reconocemos que tenemos que contener el crecimiento del gasto público mediante la reducción y optimización de los alquileres del Estado la ley marco de empleo público la reestructuración de las entidades estatales ya hemos presentado proyectos a esa comisión del Congreso tan importante que lo es la Comisión de Reforma del Estado y presentaremos más y yo sé que ellos están trabajando de moto propio para sacar también proyectos ahí tenemos que colaborar todos los costarricenses en gestión de deuda este gobierno está buscando la colocación de eurobonos para mejorar las condiciones de nuestra deuda no es para aumentar la deuda pública no es para gastar más es para no pagar tanto en intereses estamos dispuestos a rendir cuenta de esos dineros además entre otras acciones en manejo de deuda pública el Ministerio de Hacienda buscará la manera legal de abrir el mercado local de deuda en para inversionistas internacionales y tiene la obligación de ya de una vez por todas crear una oficina de gestión de deuda pública en lugar de tener crédito público y la tesorería del Ministerio vamos a consolidar en manos expertas nos mantenemos muy firmes costarricenses en la ruta para terminar con el lastre el oprobio de las pensiones de lujo les presentaremos a los señores y señoras diputadas muy pronto un proyecto de ley al Congreso para eliminar cualquier pensión mayor que la pensión máxima del IBM de la Caja Costarricense de Seguro Social ese es un tema que ha sido controversial por años que ha sido desafiado en las cortes especialmente en la sala cuarta la sala constitucional oiganme costarricenses no paramos ahí hemos decidido consultar la constitucionalidad de esa ley que le vamos a presentar al Congreso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de tal manera que la sala cuarta del Poder Judicial no tenga jurisdicción sobre ese abuso de los recursos del Estado porque ellos tienen un conflicto de intereses si eso no funciona buscaremos el mecanismo del referéndum pero esperamos que un año año y medio la consulta ante la Corte Interamericana y la buena voluntad de los diputados y diputadas patriotas nos quiten ese 1.2 billones de colones al año que se llevan poquísimos costarricenses no vamos a aflujar otro elemento de la ruta fiscal y la inversión pública es la reforma FONATEL que propondremos pasarle a como debió haber sido desde el principio al Ministerio de Ciencia Innovación Tecnología y Telecomunicaciones para que por fin cumpla con ese propósito fundamental que es llevar conectividad a zonas y comunidades donde aún no hay esos servicios vitales para el desarrollo pronto también presentaremos el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa por cierto ya tenemos listo el reglamento de cáñamo industrial para uso medicinal pronto lo firmaremos pero también quiero que sepan que vamos a impulsar un proyecto de ley para la legalización de la marihuana para uso recreativo pondremos en marcha el plan de modernización del Estado liderado por el Ministerio de Planificación como eje de la reforma de nuestro aparato estatal sobre Costa Rica pesa un Estado amplio complejo y muy caro con una serie de entidades e instituciones adscritas que duplican funciones que dificultan la toma de decisiones de los jerarcas y sobre todo que diluyen las cuentas y la responsabilidad de quien tiene que rendirle cuentas al pueblo de Costa Rica gracias hay ya cuatro proyectos como mencioné antes que ya se encuentran en la corriente legislativa que proponen eliminar el CONAVI el COSEVI el Consejo Nacional de Concesiones el Consejo de Transporte Público junto a muchas otras comisiones reordenaremos y fusionaremos el MIBA el BAMBI y el INBO en el Ministerio de Vivienda Habitat y Territorio obviamente de acuerdo a nuestra legislación en colaboración y producto de la acción del Congreso ese nuevo Ministerio debe ser capaz de resolver de manera más eficiente y ordenada las necesidades de vivienda y planificación territorial de los costarricenses vamos a eliminar también por la misma vía el Ministerio de Gobernación y vamos a reordenar las competencias de Dinadeco la Dirección General de Migración y Extranjería y la Imprenta Nacional eso nos permite redirigir con mayor claridad las funciones de estos entes y corregir una reforma del Estado en la que se trató de eliminar desde el año 1997 y que ahí sigue existiendo la ciudad gobierno ya está en marcha costarricenses la inversión en infraestructura la reducción de alquileres va adelante tenemos que reordenar instituciones que por años han estado separadas y que ahora por medio de una ventanilla única agilizará los procesos o agilizarán los procesos más bien eso será una huella perdurable base para una sociedad más justa que camine sin vacilaciones en el sendero del desarrollo así mismo estamos realizando una propuesta para reformar la ley de contratación la ley de contratación pública para que no permita las renegociaciones de contratos una vez firmados ni adjudicaciones automáticas de 50% viejas prácticas que han encarecido los precios de la infraestructura nacional de manera permanente por supuesto con dicha reforma cerraremos otros portillos históricamente abiertos a los corruptos el compromiso por llevar a costa rica una nueva era o nuestro compromiso costarricenses también se ve reflejado en los avances en la digitalización del estado lo cual viene de la mano con los esfuerzos por reducir la evasión fiscal hacienda digital que por años ha afectado el progreso del país como ven amigas amigos compatriotas cada una de estas rutas cada uno de estos proyectos nos llevan a la construcción de la gran casa que juntos queremos levantar queremos reconfigurar reconfigurar para el bienestar de quienes hoy han sido más golpeados por la crisis que nos ha venido afectando ya por años pero también y sobre todo para sus hijas e hijos que representan una nueva generación y este costarricenses es un trabajo de todas y todos este es el llamado al que debemos responder el gobierno diputado diputadas sindicatos cámaras empresariales asociaciones solidaristas cooperativas universidades estudiantes y este llamado se extiende a todos los sectores son ustedes los pilares fundamentales que sostienen la nación con ustedes seguimos creciendo con ustedes debemos seguir trabajando en diálogo permanente como un estrecho abrazo para materializar lo que requiere el país los medios de comunicación también están incluidos en este llamado para que en el marco del respeto podamos cumplir con la misión de hacer llegar a los costarricenses la realidad de lo que sucede en el país y que medidas que estemos tomando para mejorar sus vidas sean conocidas yo respeto su trabajo que es informar a la ciudadanía eso es entrar en una democracia por eso el gobierno es y será siempre defensor de la libertad de expresión pero también de nuestro derecho de respuesta y de clarificación si alguien puede responder a este llamado compatriotas somos nosotros si alguien debe resolver estos problemas somos nosotros la patria es sudor y deber toda esperanza toda alegría con eso en mente el gabinete se está entregando para cumplir la voluntad manifiesta del pueblo agradezco y reconozco a la asamblea legislativa donde me consta que la mayoría comparte el mismo sentido de urgencia por el cambio que estamos tratando de impulsar desde el poder ejecutivo todos los esfuerzos todos los logros todos los planes las rutas de las que hemos hablado hoy no pueden quedarse como palabras y cifras en un papel tienen rostro tienen cara tienen corazón se trata de las personas que todos los días se levantan y trabajan en las empresas en las casas en el campo en los puertos en las calles para llevar el sustento a sus familias al final del día la mayor rendición de cuentas la que más importa será siempre la de los niños cuando sin decirlos cuando casi sin decirlo nos pregunten que hicimos con el tiempo que tuvimos y cual fue nuestro aporte para mejorar su futuro amigos y amigas yo no quiero o no quise pasar por una lista de cada una de las cosas que hemos hecho en 100 días tampoco quise darles una lista de todo lo que vamos a hacer en los próximos años que estemos en gobierno lo que quise compartir es que creo que estos primeros 100 días deben ser el inicio del país próspero y feliz que todas y todos nos merecemos que todas y todos cada uno de ustedes líderes políticos líderes comunales líderes sindicales todos y cada uno de ustedes empresarios trabajadores estudiantes podemos construir el horizonte puede ser infinito si creemos en nosotros mismos si tenemos fe en nuestras convicciones si seguimos la ruta común de la prosperidad compartida en la que todas y todos los habitantes de nuestra tierra sientan la calidez y protección de la patria que nadie nos diga costarricenses que juntos no somos capaces de lo imposible hagamos que la vida sea el tamaño de nuestras más grandes aspiraciones hagámoslo por el honor que le debemos a los hombres y mujeres que construyeron Costa Rica hagámoslo por nuestro bienestar presente pero sobre todo por las generaciones que heredarán la bondad de nuestras acciones hagamos infinito el horizonte hagamos como les dije a estos niños que hoy nos acompañaron que ellos puedan crecer en un país mejor va a ser fácil no requiere cambios si va a haber gente que con los cambios para beneficiar a la gran mayoría de los costarricenses se van a sentir incómodos y se van a oponer muy probable pero todos tenemos que ceder todos tenemos que subirnos las mangas y trabajar por el futuro de estos niñas y niños que nos acompañan hoy que Dios los bendiga a cada uno de ustedes que Dios bendiga a sus familias y que Dios bendiga a esta bendita patria de Costa Rica muchísimas gracias muchísimas gracias